Me convirtió en un savage en un año, un año, eso es dedicación amigos y disciplina, vamos a ver Ahí estaba yo, yo tuve sobrepeso y pues, es muy difícil Y la verdad, este, conseguir la motivación y no solo la motivación, pero la disciplina para tener un cambio tan drástico es la verdad, impresionante Es su motivación, ya está, no hay ganas de tomar, sabes que yo voy a entrenar contigo No dejes que nadie nunca te diga que no puedes, no voy a verte a lo mejor, eso no es fin, eso es lo siguiente Esa es motivación